Hasta el momento pues tenemos ahí aprobación de la oficina central para trabajar en prototipos y no pasarnos de presupuestos meta que tenemos y hemos estado trabajando en un prototipo que el cual está aquí en la parte de atrás del cual vamos a estar presentando pero creemos que los costos son un poco elevados entonces vamos a tener que redefinir la propuesta en eso hemos estado trabajando y pues de alguna manera vamos a tratar de responder a la necesidad en algunos hospitales, centros de salud, donde haya más afluencia de personas para que la gente haga un correcto lavado de manos y pueda prevenir esta enfermedad Este prototipo como usted lo ha llamado aún no está en uso, es decir uso público pero de esta mismo se piensa en realizar varios e instalar en diferentes sectores que son visitados por la población Es correcto, el prototipo lo hemos diseñado y construido con la idea de analizar sus ventajas y sus desventajas el tiempo de fabricación y todo eso, pero como les mencionaba estamos pensando en que vamos a redefinir la solución para hacer una propuesta más sencilla, más económica en vista del costo y en efecto para ser instalada en lugares públicos hasta el momento no hay ninguna instalada ya que se está trabajando en el prototipo, después se va a hacer producción en masa para así llevarla a los lugares donde se necesitan ¿Y esto puede ser ejemplo para muchas empresas, alcaldías, de poder realizar este tipo de proyectos si lo quisieran? Claro que sí, claro que sí La idea no es competir con nadie sino proveer soluciones y en efecto si no tenemos suficiente para todos también existe la posibilidad de que podamos trabajar con algún socio local llámese municipalidad, cualquier empresa privada que desee pues este tipo de solución con gusto estaremos colaborando ¿Nos lo muestra por favor? ¿Cómo funciona? Yo lo sigo Tenemos aquí lo que es el acceso al agua y tenemos también lo que es el acceso al jabón La idea de este principio es que usted no tenga que tocar con sus manos ningún componente de la estación Entonces primero con este pedal ¿Por eso le crearon pedales? Sí, humedecemos nuestras manos ¿Ven que no hago contacto con nada aquí? Y ahora agarro jabón Voy al otro pedal Y ya una vez que tengo jabón hago el procedimiento siguiendo los pasos que están aquí ¿Verdad? Que también la estación va a tener los pasos porque alguien se le olvida Correcto ¿Cómo lavarte las manos? Correcto, entonces ahí están los pasos, los hacemos ¿Verdad? Debidamente El lavado de manos recomendado es entre 40 a 60 segundos para que el jabón haga el mayor efecto posible ¿Verdad? En eliminar bacterias y aislar cualquier virus ¿Verdad? Entonces enjuagamos bien Restregamos las uñas el dorso como dice ahí los pasos Y Completamos con un enjuague final Miren, aprieto el pedal Obtengo el agua Y Completo El enjuague final Suelto el pedal Y ya Deja de salir agua Tomamos en cuenta Evitar Sacudir las manos Si no que venimos y Tomamos una toalla de papel Que también la tendrá El dispensador correcto Esto va a contar con esta toalla de papel La tomamos Y nos secamos las manos ¿Verdad? Esto va a ayudar a que Podamos prevenir El COVID Y lo desechamos Lo desechamos en esto Estas estaciones van a estar instaladas en lugares donde haya una persona A cargo de ellas Con un debido entrenamiento Para explicar a la gente también Cómo funciona Y Y también Hacer limpieza periódica Sabemos que aunque esté la estación de lavado de manos No quita que también se pueda contaminar Y esta persona debe estar haciendo limpieza periódica Con un spray desinfectante Que se va a proveer Como un kit de limpieza de la estación Y a la vez Pues el agua gris que queda ahí Esta persona va a estar disponiéndola En un lugar apropiado Donde no Signifique ningún riesgo para la salud de alguien Queremos mostrar Parte de la De la física De la parte de atrás Como bien lo está diciendo usted Bueno, en primer lugar Un tanque Que contiene agua limpia Y seguramente Si está en un lugar Tendrá que estar conectado a la red de agua Para poder estar abasteciendo Si no hay agua Seguramente hay que estarlo haciendo manual Y Perdón Y En la parte de abajo El recipiente que será Que estará guardando las aguas grises Para luego destruirlas Así es En efecto Por eso Pensamos en estas dimensiones En estas capacidades Pero Como le decía Estamos viendo La posibilidad de reducir La capacidad Siendo que podamos tener agua Permanente En los sitios donde se instale El agua es vital para esto Bueno Aclarar que Llevarán dos lavamanos Hemos pensado en dos tipos De estaciones Una doble Con dos lavamanos Y también una sencilla Esto para No tener Largas filas De gente esperando Para lavarse las manos Más que todo Es la idea De la estación De doble De doble lavamanos Muy bien Bueno ¿De aquí qué? ¿Cuánto tiempo podríamos esperar Para ya poder La población tener acceso A este A utilizar este tipo De De inventos Esta semana Todavía es una semana Crítica para nosotros Para poder completar El prototipo Someterlo a aprobación Y Pues la siguiente semana Sería fabricar En masa Estaríamos hablando Que tal vez Dentro de dos semanas Podríamos estar Completando instalaciones A nivel Principalmente A nivel de Colón Ya que Nuestro donante Nos ha pedido Que se trabaje Con los proyectos En los que Él ha donado antes Que es Colón Y tenemos también Intibucá Lempira Esos dos departamentos También son Son patrocinados Por este mismo donante Pero También se están Haciendo gestiones Para poder llegar A todos los lugares Posibles A nivel nacional ¿Ya se tiene idea De cuánto se van a construir? Hasta el momento Estamos trabajando Con un número Aproximado De 90 90 Pero ese número Va a crecer Va a crecer Ya que Como les decía Hay más necesidad Entonces Estamos buscando Que haya más Patrocine No